bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos algunas de las leyendas más impactantes que se cuentan por todo el estado de méxico lo que estás por ver te va a dejar sorprendido comenzamos el lago de zumpango es un gran cuerpo de agua de más de 1800 hectáreas cuyo nombre significa muro de calaveras este sitio tiene una leyenda en particular bastante escalofriante se cuenta que ahí vivía una sirena muy bella de cabello largo y ojos verdes solía aparecer ante jóvenes que pasaban cerca del lago por las tardes muchos de ellos desaparecieron se decía que la sirena los atrapaba y se los llevaba al fondo del lago donde se alimentaba de ellos una tarde se le apareció a un joven que llegó a escuchar su canto al detenerse por la orilla para escuchar más atentamente la sirena se apareció ante los ojos del muchacho este se desmayó pero cuando despertó se dio cuenta que se encontraba en una cueva al fondo del lago se dice que la sirena lo mantuvo con vida porque el muchacho era muy atractivo lo mantuvo en ese sitio por un largo tiempo preocupado por su familia le pidió a la sirena que lo dejara salir de ahí ella lo aceptó cuando el joven llegó al pueblo les contó a todos los vecinos sobre lo que había ocurrido con la sirena todos muy preocupados por el joven decidieron ocultar a toda su familia para que la sirena no volviera a encontrarlos todos los del pueblo decidieron ir a atrapar a la sirena pero cuando ella se dio cuenta de los planes del joven de huir y del pueblo de cazarla se enojó tanto que soltó un grito terrible que hasta el joven en su escondite la pudo escuchar el hechizado por el sonido se fue corriendo hacia el lago llegando se topó con la sirena pero esta vez se convirtió en un monstruo de temible apariencia que lo tomó y lo sumergió en el lago para acabar con su vida se dice que la sirena se continuó apareciendo por este sitio en busca de jóvenes para poder llevárselos y comérselos una historia impactante se cuenta que en el año de 1880 en valle de bravo una banda de ladrones se encontraba huyendo de los policías que los venían persiguiendo ellos se encontraban con muchos costales llenos de oro plata y joyas que les robaron a las personas del pueblo los policías se encontraban muy cerca de ellos estaban a punto de atraparlos cuando los ladrones en un intento desesperado de esconder el botín tomaron todo y lo escondieron en una cueva que se encontraba cerca de la barranca donde estaban escapando después de estar huyendo un largo rato los policías dispararon en contra de todos y acabaron con sus vidas o después unos oficiales se organizaron para ir en busca del tesoro que los ladrones habían desaparecido hasta las personas del pueblo se dispusieron a buscar por todos lados para encontrar las joyas pero nunca tuvieron suerte una ocasión tres hombres decidieron ir en busca del tesoro estaban seguros que se encontraba en la barranca donde los ladrones huyeron de la policía así que se dispusieron a cavar cuando de pronto escucharon unos gritos horribles que provenían de la tierra al escucharlos decidieron salir corriendo del sitio pensando que el diablo tenía el tesoro pero decididos a encontrarlo continuaron con su búsqueda pero fue aquí cuando las cosas se pusieron más escalofriantes de la nada salió un hombre y le robó un rosario a uno de los jóvenes que estaban buscando el tesoro cuando fue en busca del ladrón se encontró con un mono negro con sombrero que parecía reírse como poseído el señor que era dueño del rosario se puso a rezar y de pronto el mono desapareció a partir de estas escalofriantes apariciones los hombres decidieron no volver a ir en busca del tesoro actualmente este tesoro continúa escondido pero nadie se atreve a ir a buscarlo por temor a que el diablo se les aparezca ante sus ojos durante la época colonial en la ciudad de toluca vivió una mujer llamada isabel hernández un día fue muy asustada visitar al padre de la iglesia del pueblo para poder confesarse le contó que todas las noches y a veces durante el día se le aparecía la figura de un hombre colgado de una cuerda el padre le contestó que sólo se trataba de su imaginación o tal vez una pesadilla la mujer no muy convencida de la explicación del padre se retiró hacia su casa al siguiente día isabel regresó a la iglesia y le contó la misma historia al padre sobre el hombre colgado así se repitió durante una semana el padre ya fastidiado de la historia de la mujer decidió acompañarla a su casa para ver si se aparecía lo mismo a él y así poder comprobar que no se trataba sólo de su imaginación acercándose a la medianoche de pronto en el salón de la casa apareció el misterioso hombre colgado isabel se desmayó del susto pero el sacerdote aunque asustado le insistió al hombre que se marchara de la propiedad el espíritu le respondió que sólo hablaría con isabel el cura rápidamente trató de despertar a isabel para que hablara el fantasma contó su historia dijo que era un hombre que tuvo un fatal accidente luego de proponerle matrimonía a su amada el cual nunca se llevó a cabo contó que ahora él se encontraba en un sitio muy oscuro y frío y que la única forma de salir de ese lugar era conseguir el perdón de la mujer por no celebrar su boda el espíritu le pidió a isabel que fuera a casa de la joven a pedir su perdón isabel accedió consiguió contactar con la mujer y logró perdonar al hombre al final isabel le pidió al espíritu que dejara de aparecerse en su casa y a partir de ese momento ella ya no volvió a verlo una historia sin duda impactante el lugar donde se moja la sal ese es el nombre original de Iztapaluca en el estado de méxico en 1527 en ese tiempo llegaron los primeros religiosos españoles a imponer el catolicismo es porque estas épocas se cuenta una leyenda bastante escalofriante de ese sitio en una de las grandes haciendas que existían habitó un hombre con su hija de nombre Gervase de 17 años un día ella conoció uno de los peones de la hacienda de 20 años y se enamoró inmediatamente de él cuando el padre de la joven se enteró no pudo aceptarlo dijo que ella no podría estar enamorada de un peón sin embargo guardó silencio ante su hija por una extraña razón permitió que los dos siguieran con su amoría parecía que tramaba algo muy malo un día los dos jóvenes decidieron casarse el padre de la joven consintió el matrimonio cuando llegó el día de la boda por la mañana Gervase ya estaba vestida con su largo vestido de novia el mismo con el que se había casado su madre en ese momento el padre le pidió que acudiera con él a una de las habitaciones más apartadas de la hacienda para hablar con ella cuando llegaron el padre acabó con la vida de la joven la llevó un cuarto más pequeño y la sepultó en una de las paredes desde entonces el padre nunca reveló lo que había hecho con su hija haciendo creer a todos que ella había escapado pasaron los años y la hacienda tuvo varios propietarios que aseguraban ver el espíritu de Gervase rondando por todo el sitio en busca de su prometido en una ocasión cuando los albañiles estaban reconstruyendo una parte de la hacienda demolieron una pared y encontraron a la pobre Gervase con su vestido de novia acusada por su padre solo por enamorarse de un peón una historia bastante lamentable en tiempos prehispánicos en este enigmático lugar se encontraba un pueblo de otomíes al que los dioses privilegiaron convirtiéndolo en un sitio donde nunca escaseaba la comida el trabajo, el agua y ante tanta facilidad los pobladores se corrompieron y dejaron de valorar lo que los dioses les otorgaron por lo tanto estos decidieron convertir al sitio y a sus habitantes en piedra pasaron los años y algunas personas pensaron en erigir otro pueblo en este sitio pero los sabios ancianos conocían la leyenda de este lugar y decidieron hacer un rito para alejar el encantamiento y pudieran construir el nuevo pueblo sin que haya repercusiones según los sabios por los antiguos dioses cuando estaban reunidos en el sitio escucharon una voz que decía que el más puro de los habitantes debería llevar una mujer en su espalda hasta la capilla del pueblo sin voltear a mirarla por ningún motivo haciendo eso podrían construir un nuevo pueblo en el lugar pronto un muchacho se ofreció a hacer lo que le encomendaban eligió una bella mujer y la cargó a su espalda dispuesto a llegar hasta la capilla mientras el joven caminaba lograba ver como sombras salían de la nada eran los habitantes del antiguo pueblo que observaban su hazaña conforme iba avanzando la mujer se hacía más y más pesada haciendo que llevarla cargando se hiciera cada vez más complicado el joven decidió voltear a ver y notó a un enorme serpiente que crecía a cada momento todas las personas que acompañaban al joven junto a él se convirtieron en piedra desde entonces nadie ha querido intentar quitar el maleficio que acecha este sitio también existe la creencia de que cada 3 de mayo por la noche el antiguo pueblo de las peñas vuelve a la vida y se escuchan ruidos de sus habitantes el agua al caer en las fuentes y los animales que criaban una historia impactante estos escalofriantes casos han asustado a todo el estado de México todas estas leyendas de historia se siguen contando de generación en generación por todo México y tú qué piensas sobre estos casos déjanos tu opinión en los comentarios chau a Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima Gracias por ver el video